Hola a Panagricho, de sus quince años, en esta noche se convienta a Gricho La Boqueca, con un poquito Ortega, con la madrugada Perlina, con toda la bonita y todos sus caras, gracias por venir en esta noche. Conmigo, gracias a la palabra que nos vamos a cantar más canciones, son las cuatro canciones. Este, tengo muchos años de mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. Saludos a mi mamá, y esto hoy se convierte en junio de febrero para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!